Mirá, el viernes se presentó una denuncia en la Fiscalía Regional. Bueno, después de varios debates que se realizaron y del tiempo que hace que nosotros venimos trayendo este reclamo, bueno, y pusimos en conocimiento de los fiscales regionales dos delitos que suponemos nosotros que presumiblemente se están cometiendo, que son los de incumplimiento de héroes de funcionario público y el delito de daño ambiental agravado. Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía Regional nuestra lucha de todo este tiempo, las actuaciones administrativas que se fueron realizando, también las judiciales y, bueno, y también las nuestras en relación a la legitimidad y representación de nuestro reclamo, con más de mil firmas aportadas por vecinos en el año 2011 y una reciente que fue aportada en 12 notas firmadas por la totalidad de las autoridades de las instituciones educativas. Nosotros no podemos seguir sosteniendo este reclamo. Consideramos que, bueno, las autoridades municipales tienen que tomar esa decisión política, de política ambiental que se ha tomado en la ciudad de Rosario. Aquí se solicitó a los jueces penales que libren las órdenes de allanamiento a través de las fiscalías. Las fiscalías recepcionaron las denuncias y realizaron las órdenes de allanamiento que se otorgaron con cortes de fibra óptica y desmantelamiento de estas estructuras. Nosotros llegamos a esta instancia después de muchos años de reclamo. No pretendíamos que esto sucediera así. Si no hacen lo que deben hacer, tenemos que lograrlo a través de la justicia. ¡Gracias!